hola hermosos y hermosas bienvenidos al canal del team mechas el canal que te comparte los mejores tutoriales tips de belleza salud y bienestar semanalmente hoy traemos un vídeo bien interesante y es acerca de cinco usos que le puedes dar a la pasta dental o crema dental o dentrífico como le digan en sus países estamos seguros de que no lo sabías y es que la crema dental no simplemente se utiliza para lucir una sonrisa hermosa sino que también tiene varios usos y aquí te vamos a mostrar cinco de esos antes de comenzar a explicarte cada uno de los usos diferentes que tiene la pasta dental no podemos pasar desapercibido que contiene la crema dental el ingrediente número uno es el flúor como podemos saber el flúor evita las caries y que el esmalte de nuestros dientes se dañe al pasar del tiempo y con los ácidos también contiene glicerol este elemento evita que la pasta dental se reseque otro de los ingredientes que contiene la pasta dental es el sorbitol es el sorbitol el que ayuda con el glicerol a que la pasta dental tenga una consistencia homogénea y además también es un agente endulzante esta también está compuesta por carbonato de sodio que ayuda a eliminar la suciedad y combatir la placa que tenemos en nuestros dientes por último pero no menos importante tenemos un componente que me cuesta muchísimo pronunciar y es el lauryl sulfato de sodio este ingrediente tiene como función hacer la espuma que nosotros vemos al cepillarnos los dientes y también los utilizan en jabones y en shampoos interesante ahora sí volviendo al tema antes de colocarnos cualquiera de estos remedios asegurémonos de que nuestra piel esté limpia y así va a absorber mejor los ingredientes estos son los cinco usos que le puedes dar a la pasta dental basta para tratar picaduras de zancudo en un recipiente preferiblemente de vidrio y coloquen una cuchara sopera de pasta dental luego el zumo o jugo de medio limón y mezclan hasta homogeneizar luego colocan esta pasta en la zona donde se encuentra en la picadura y lo masajean hasta que se absorba en la piel después lo dejas 10 minutos pasado este tiempo lo retiras con agua fresca esto lo repiten dos veces al día hasta que vean cómo va desapareciendo la picadura extraordinario y número 2 pasta para tratar el acné una de las cosas que más atormenta a los adolescentes e incluso a los adultos son esas molestas pintas rojas y con puntos que se llaman acné y que muchas veces hacen que gastemos dinero en medicamentos que son bastante costosos pero con este remedio mejorarán mucho les cuento toman un palito de algodón o isopo como lo llaman en su país y colocan una pequeña cantidad en el granito lo dejan allí durante 30 minutos y luego la vas con agua y jabón esto puedes hacerlo todas las noches hasta que observes cómo va desapareciendo ese feo y molesto acné número 3 pasta para blanquear la piel este fue mi favorito una de las cosas que sé que a ustedes mis lindas niñas como a mí no nos gustan es tener la piel manchada y este particularmente fue el truco que más me asombró porque se ve de inmediato es que tener la piel manchada es muy antiestético por esto les voy a enseñar cómo hacer que esas pintitas marrones que no nos dejan lucir el maquillaje muy bien desaparezcan por completo toma una cucharada de pasta dental e introdúcelo en un recipiente limpio luego vierte una cucharada sopera de jugo de tomate incluyendo las semillas y mézclalo hasta que esté completamente unificado aplícalo en la zona que está manchada y deja por un periodo de 30 minutos aproximadamente y a continuación enjuaga con agua y jabón esto lo puedes hacer a diario y verás como en muy poco tiempo comienzan a desaparecer esas manchitas dejando tu piel como nueva número 4 pasta para tratar puntos negros si hay algo que es feo y desagradable son esos punticos negros que muchas veces nos salen en la nariz o mentón o en la zona t con la ayuda de la pasta dental no tendrás necesidad de usar ningún parche que cuesta dinero y muchas veces no funciona lo sé porque lo he probado en este caso se lo realice a mi mamá para que ustedes vean la diferencia toma una cucharada de pasta dental y viértelo en un recipiente de vidrio agrega una cucharada sopera de sal y una de azúcar revuelve hasta que quede uniforme colócalo en la zona donde estén los puntos negros masajea por un periodo entre 2 a 3 minutos y luego lo dejas allí por 10 minutos retíralo luego con agua y jabón hazlo tres veces a la semana por las noches y verás como poquito a poco esos puntos negros se irán desapareciendo en este caso ustedes pueden ver que fue inmediato los puntos negros de mi mamá desaparecieron y número 5 pasta para remover el vello no deseado te explico cómo utilizar la pasta dental para remover ese vello horrible indeseado y sin necesidad de pasar por procesos dolorosos como la cera caliente o fría y lo mejor de todo sin gastar dinero en depilaciones costosas como enlace tomando una cucharada sopera de pasta dental ponla en un recipiente limpio y seco y le agregan una cucharada de limón y una de azúcar luego revuelve en la mezcla hasta que esté como una pasta homogénea aplíquensela en la zona de depilar en diferentes direcciones esta receta es recomendada para el bozo mentón axilas piernas y línea del bikini en este caso yo no tenía vello en el bozo pero me lo logré colocar en mis deditos peluditos a continuación al espesarse la mezcla en la piel masajean la zona en dirección contraria al crecimiento del vello durante unos minutos retira con agua y jabón no lo sacó del todo pero si los debilitó bastante y fue muy 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 fácil retirarlos y bueno hermosos esto fue todo por el vídeo de hoy esperamos que les hayan gustado estos cinco usos de la pasta dental a mí me encantaron habían varios que no sabía y por supuesto ustedes saben que yo todos los trucos los pruebo y están pero geniales si te gustó este vídeo no olvides compartirlo darle like si eres nuevo en este canal y es el primer vídeo que ves te invitamos a que te suscribas y veas todo el material que tenemos para ti si usaron estos trucos por favor comentenlo allá abajo porque también queremos ver cómo les resulta a ustedes si no has visualizado nuestro contenido te invitamos a hacerlo en la página que aparece aquí en pantalla por supuesto también seguir nuestras redes sociales como arroba lina mechas en facebook e instagram ya dije que se suscribieran y suscríbanse bueno hermosos nos vemos en una próxima oportunidad en un próximo vídeo no se les quiere muchísimo gracias por estar aquí en sintonía y esto fue el team mechas i